Aumentar tamaño de texto Un oso atacó el jueves a una familia que realizaba una caminata en el Parque Nacional de Yellowstone el jueves, hiriendo a un niño de 10 años antes de que sus padres ahuyentaran al animal con spray contra osos, informaron las autoridades del parque. El niño, del estado de Washington y cuya identidad no ha sido dada a conocer, fue trasladado a un hospital por heridas en la espalda, alrededor del trasero y una muñeca lesionada, manifestaron las autoridades del parque en un comunicado. De momento no está claro qué tan graves son las heridas, indicó la portavoz Morgan Huartin. El parque alberga osos grizzly y negros, ambas especies son un atractivo para los más de 4 millones de visitantes al año, no se sabe si el oso en cuestión era grizzly o negro. Yellowstone promedia alrededor de un ataque de oso contra un humano al año, pero han pasado 3 años desde el último registrado dentro de los límites del parque, de acuerdo con las autoridades. Los cuatro miembros de la familia caminaban junto a la ruta de senderismo Divide Trail, al sureste del Geyser Old Fightful, cuando el oso salió desde la vegetación, persigue al niño y lo derribó al suelo, agregaron los funcionarios en el comunicado. Tampoco se conoce la razón por la que el oso atacó a la familia. Los padres del pequeño rociaron el atomizador a un metro y medio de la cabeza del oso, provocando que se alejara. La familia caminó al sendero y condujo hacia la estación de guardabosques en Old Fightful, donde fueron remitidos a una clínica cercana. Posteriormente, el niño fue trasladado a un hospital en Vilsky, los funcionarios del orden público y de vida silvestre abrieron una investigación al ataque y buscan señales que les ayuden a identificar al oso. Visite 6 time, 6 visits.